Seis titanes, peregrinos, del amor Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera olvidarte, quisiera, ojalá demasiado Ah, dime por qué, dime por qué Ah, dime por qué, dime por qué Dime por qué, unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres, mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas, igual ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué, dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor, perdiste un amigo Las flores se secan, las cartas se queman, los besos se cambian Es diciembre en mi cama, sentada, llorando, tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres, mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Gracias por ver el video